máxima bronca no ha habido no sé pero no sé por qué tanta máxima no sé tío las palabras ya me duelen ya te duelen te está molestando todo esto más que tu chaqueta pero y estás comiendo doritos no que somos el coctel ahí te has comido pido algo si quieres que bien que lo estás disfrutando que estás hormonando camilo hormonando aquí te refieres pues que puedes convertirte en otro sexo no yo soy el sexo que siempre he sido estaba cuestionando había decimásima preocupación porque se está hormonando en el mercado negro la vez que no sé estás bien suena surreal pero pero no creo en qué punto dirías que te encuentras de tu vida en mi calle para ir a comprar tacos y cómo te gusta que te llamemos camilín se habla como chila sí sí no pero no porque no me guste mi padre siempre y siempre lo será mi padre más que nada porque me parezco a él a morir por algo en el supuesto y con eso ya tienes trapos sucios ahí a morir yo quiero que estés bien tú yo estoy muy bien si tú estás bien yo estoy bien claro que sí siempre yo si tú no estás bien por mi culpa hombre si estás mal por tu culpa ahí ya te lo has hecho tú ya es tu historia pero si tú estás bien por mi culpa yo no paro hasta que tú estés bien y aunque yo esté mal me explico o sea yo no yo no yo ante todo lo que quiero es encontrar mi camino individual no es separarme literalmente pero saber quién soy aquí o sea se ve claramente lo que está pasando un árbol o sea se ve claramente que sobreviven por sí solos porque tenemos que estar pegados todos con unos mocos ahí si no me lo editas y tal con tu mamá que también dice que no te hablaba yo hablamos mucho ella es muy amiga mía es amiga realmente solterísimo y con ganas de encontrar el amor amor por todos los lados o sea yo ahora me estoy enamorado ¿estás bien dentro de lo que se dice? no sé que bien de lo que se dice dice lo que se bien sí no hay máxima preocupación este cambio hay preocupación máxima máxima preocupación no pero su mamá dijo que era imposible controlarte que no le hacías caso controlarte era imposible eres incontrolable controlable in controlable in ¿y esas gafas son de visión de noche? sí las tengo graduada porque... de amazon bueno me tengo que ir tío es que me van a cerrar tío te pones a tu bola amo a mi padre tu ves odio en mi corazón lo has visto en algún momento te estás inventando tío siempre que yo te he intentado te he hecho que me queréis convertir en un monstruo ya lo soy ya lo sé pero no tengo odio en mi corazón no lo he tenido nunca y no lo pienso tener es que no sé hacerlo pero entiende que este cambio de imagen tan brusco que cada uno es libre de ponerse lo que le dé la gana ponerme esto no bueno yo lo tuve por un rato porque la verdad me sentía como más agresivón en mi personalidad era como que tenía una cosa así como para adelante ¿sabes? como una fuerza como que quiero lograr algo que consideraba que era mi lado masculino pero cuando me he analizado más profundamente me ha costado un rato pero mira ahora estoy muy a gusto lo siento si a alguien le molesta pues a lo mejor se tiene que mirar al espejo un poco más quererse a sí misma o mismo más pero yo no tengo nada que ver con tu problema ni con el tuyo ni con el tuyo ni con el tuyo yo veo lo que yo tengo que ver para mí es que es lo único que puedo hacer yo lo siento yo hago lo que puedo hacer me explico no quiero molestar a nadie pero claro tu mamá sale también hablando es incontrolable no puedo hablar con él no me coge el teléfono yo hablo yo también hablo pero nunca hablaría así en golpe a nadie yo no grito ahora mismo lo último que quiero es no sé pero te tienes que cuidar eh o sea no sé es que no sé lo he llevado hasta un extremo si y lo he hecho por una razón para para terminarlo de una vez porque lo odiaba lo que estaba diciendo pero era necesario era un mal necesario no te encontrabas contigo mismo era un mal necesario era un mal necesario un mal menor ha terminado gracias a Dios y y ahora estoy ya y estoy muy feliz la verdad muy contento bueno pues cuídate por favor que voy a cuidar eso cuídate tú cuídate todo el momento con el cuida ¿no? cuídate cuídate vamos a hacer una canción que se llama cuídate pero cuídate chico 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 venga tío me tengo que ir no sabes los preocupados que nos has tenido ay yo también no 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 venga me lo tiro tío venga 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 chao te queremos cuídate cuídate